Sí, increíble y muy triste a la vez, porque al entrar hoy, o sea, al ser miembro de Cooperadora, bueno, lo primero que corrió es que se habían metido en la escuela otra vez a hacer hechos de vandalismo y bueno, apenas escuchamos el mensaje nos vinimos y encontrarnos con toda esta situación de destrozo, no destrozo, sino daño, daño de ensuciar con material que teníamos para hacer obras dentro de la escuela, bueno, verlo así desperdiciado. Arrojar pinturas por todos lados, observamos en el baño, en las paredes, en los salones también, los pasillos de tránsito. Sí, solamente pintura y ensuciar, desperdicio de material, desperdicio de tiempo, porque recién estábamos terminando de limpiar, porque este fue el tercer hecho, el primero fue unos días antes de comenzar las clases, donde también se hizo lo mismo, se regó pintura por puertas, por ventanas, donde estábamos terminando de limpiar y aprovechar este fin de semana largo para poder pintar y poner de vuelta las cosas en condiciones. Y bueno, la madrugada del lunes sacaron unas cortinas del salón de arriba, donde las ataron en el mástil de la escuela y las prendieron fuego. Esto es todo un símbolo, agarraron cortinas y las subieron al mástil donde está la bandera, nuestra bandera patria, sin embargo prendieron fuego allí. Claro, bueno, los chicos cuando se retiran a la tarde siempre la bandera se guarda, pero pisaron, digamos, las cortinas en llamas y dejaron que se quemen en el mástil de la escuela. Y bueno, hoy nos encontramos con todo esto. Ahí observamos, está el mástil, esto ocurrió el día lunes, vamos a destacarlo, donde prendieron fuego. Vamos ahí, vamos hasta el mástil, acompañarnos también, Flavia. Esto nos estamos enterando, también como se están enterando los padres. Ahí está el mástil, esto es lo que ocurrió el día lunes, Ciro Analia. Miren ustedes, donde flamea la bandera argentina, estos delincuentes, hace unos días subieron las cortinas y la prendieron fuego. Todavía quedan las cenizas. Sí, se ven en la punta del mástil también las secuelas del daño que quisieron hacer. La verdad es muy triste porque nos cuesta mucho sacrificio tratar de arreglar la escuela, porque como todas las escuelas tenemos una superpoblación de chicos, no hay salones, no hay porteros. Nosotros en esta escuela no tenemos porteros. Tenemos un muchacho que se encarga de los dos turnos, porque el ministerio no da cargo de porteros, entonces no tenemos porteros, no tenemos espacio físico para tantos chicos. La primaria nos presta un pedazo del salón múltiple, que hemos subdividido en dos aulas para poder abarcar un poquito más la cantidad de chicos que hay, donde a la mañana se encuentra salón de quinto y a la tarde es taller de contraturno. ¿Y ahora no hay clases? Hoy no, hoy se suspendió. Los chicos de la municipalidad están colaborando para ayudarnos a limpiar. Hoy y mañana se va a tratar de limpiar todos los que más se pueda y no va a haber clases hasta el miércoles. Lamentable. Sí, lamentable y triste. Pero bueno, hay que seguir. Gracias, Flavia. Gracias a usted por venir.